¡Suscríbete al canal! Hoy lo que vamos a hacer, lo primero de todo, ojo, cuidado, lo primero de todo, vamos a ir a por la garra rápida, ¿vale? Vamos a ir a por una garra rápida que me da aquí esta señorita. ¡Oh, que poco me un tan adorable! ¡Ten, dale esta garra rápida! Pues ya está, la garra rápida que me llevo, y no sé a quién se la voy a dar, sinceramente. No, no me cuentes tu vida, que le he dado sin querer. Vamos a ver, no tenemos ningún objeto para... Ningún poco no tiene objeto, quiero decir. Así que vamos a darle la garra rápida a Turbis, y ya está. Turbis no es que sea un poco más rápido, así que creo que le viene bien. En fin, vamos a ir ahora hacia arriba, vamos a ir a... Vamos a ir tirando ya para Ciudad Betusta, todavía queda para llegar, ¿eh? Todavía queda para llegar, pero vamos a ir tirándole. ¿Por aquí hay objeto? ¿Hay un objeto por ahí? Hay un objeto, hay un objeto, vamos a cogerlo. Ruta 204, iba a decir primer Pokémon de ruta, pero no, no ha salido nada. Y sí, hay primer Pokémon de ruta ahora. Estos entrenadores están flojitos de nivel, ¿eh? Ya lo digo. Y primer Pokémon de ruta lo tenemos ahí, que es ni más ni menos que un... ¡Budeu! No sé cómo se pronuncia, Budeu. Budeu. Toda la vida lo he llamado Budeu, y así lo voy a seguir llamando. Vale, buen Pokémon, pero tenemos ahí el hecho de que es tipo planta, ¿no? Y para tipo planta ya tengo a Turwig. Entonces, pues mira, pues... Quizá no lo es demasiado útil. Quizá, y solo quizá. Vamos a ver si lo capturamos, ¿no? Sí, dos, tres, cuatro a la primera. Sí, vale, vale. Me vale, me vale. A ver, un Rosary es un Pokémon de la hostia. Pero, pero, pero... Tenemos eso, tenemos que... Ya tenemos a Turwig. Ya tenemos un tipo planta. Dos tipos planta, pues no sé yo si va a ser demasiado bueno, sinceramente. De momento se va a quedar en el PC, ¿vale? De momento se va a quedar en el PC. Vale, Breogán, te llevas este Budeu, ¿vale? Para ti, con tu nombre. Breogán, eh... Estamos que... Que no sé, no sé, sinceramente. Este Pokémon, a ver, puede ser útil. Sí, puede serlo. Puede ser muy útil. Y también puede que no sirva para nada. También lo digo. Vale, estamos en rutas bajitas, así que vamos a ir con Venegas incluso. Sí, 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 yo iría con Venegas incluso. Venegas, Venegas, te vas a enfrentar a los Pokémon que tenga esta... 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 Niña, ¿no? Es una niña, ¿no? Tiene pinta de ser poca cosa. ¡Ay, lo que me ha dicho! ¡Ay, lo que me ha dicho! La has cagado, la has cagado muchísimo, eh. No, no, no. No me... Chica Petra, no me vengas con esas, eh, Chica Petra. Chica Petra, no, 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 no. Has hecho muy mal en decirme eso, eh. Placaje no me quita nada, con golpe roca. No me va a quitar nada con el... Placaje lo voy a acabar matando con golpe roca. Crítico lo he hecho, bien, perfecto. Venga, la has cagado muchísimo, bueno, con eso que has dicho. ¡Nivel 8, Venegas! Perfecto, perfecto. Pulimento. Oí está el chapoteo leudo, pero lo veo en una tontería de ataque. Vamos a enseñarle el pulimento que aumenta la velocidad. Hola, ¿qué tal? Me voy a enfrentar a ti también, venga. Voy con Venegas también porque sé que este hombre tiene Magikarps. Tiene Magikarps. Sí, que me va a ganar con Magikarps, dices. Sí, 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 sí. Magikarps al 8, no tiene ataques, ¿no? Diría que no, o sea, el picador. Magikarps no tiene ataques. Así que para levear a... Para levear o levelear. A Venegas viene perfecto. Vale, pues nada, vamos a seguir. Hola, ¿qué tal? No me ha salido un solo Pokémon. Madre mía, qué maravilla. Qué maravilla, de verdad. Bueno, vale. Vamos a relajarnos un poco. Esta... No sé qué tiene, pero... Me suena que tiene un bodeo. Me suena que tiene un bodeo. Hola, ¿qué tal? Te molestaría mucho combatir conmigo un ratito. No, 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 no. Bodeo. No lo he mirado antes de empezar, ¿vale? Me sonaba, me sonaba. Ya dije que había jugado bastante este juego. Eh... Tú no eres entrenador ni de nada. ¿Qué dices? Hay unas rocas que bloquean el paso. Ya lo sé, pero tengo golpes rocas. Por cierto. Nueva ruta. Senda desolada. Aquí, ¿qué sale? Sale Yudu, creo. Sale Zubat. Así que si salen Yudu y Zubat y ya tengo Yudu, pues ya sabéis qué Pokémon vamos a capturar. O al menos a intentar capturar. En esta ruta, poción. Poción, bien, bien, bien. Sí. Sí, viene muy bien la poción. Viene muy bien. Golpe roca. No me va a salir nada, ¿o qué? No me va a salir nada, ¿o qué? Ahí está. Primer Pokémon en la senda desolada que es ni más ni más que un Zubat. 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 Vale, Zubat es un Pokémon que me gusta. Pero... Lo vamos a dejar aparcado, ¿vale? ¿Y por qué diréis? Ya tuvimos así, pero no. Tuvimos a Crobat en la anterior serie. Tampoco que... Tampoco hay que usar tanto los Pokémon, ¿no? Digamos. Hay que variar un poco. Hay que variar un poco. Crobat es un Pokémon que me encanta, pero... No hay prisa, ¿vale? No hay prisa. De momento, creo que con lo que tenemos, vamos bastante bien. De hecho, vería perfectamente... Bueno. Algún cambio se le podría hacer, ¿no? Pero el sexteto que tengo ahora mismo, yo lo veo para la Liga Pokémon. A lo mejor se podría... Mejorar un poquito, ¿no? Bueno, aquí dice un poquito, dice mucho. Pero, sinceramente, no lo veo... No lo veo para nada un mal equipo. Me están tocando los huevos, Zubat. Vamos a cambiar a Venegas. Chupadidas. No vamos a quitar nada. Vamos a volver a meterle un placaje. No falles en placaje, tío. En este juego se fallan muchísimos placajes. Madre mía. Vale, ya está. Zubat. Que estabas pesado, compañero. Pues este Zubat, en honor al Zubat de la anterior serie, se va a llamar así. Pero no, es que... Se tiene que llamar así, os siento. Tampoco tengo ya más motes, así que... Te tienes que llamar así, ¿vale? Te tienes que llamar así, tío. Ese Pokémon ha sido mítico, tío. Ese Pokémon ha sido mítico en Pokémon Horror Randalock. Y... Y merece llevarse otra vez ese mote, tío. Sí, pero no. Ese mote... Pues no sé a mí por qué se me ha ocurrido, porque... Zubat es un Pokémon que sí, pero no. Sí, porque es un Crobat, pero hasta que llegue el Crobat es un no. Pero bueno, sí, pero no. Ahí te llevas ese mote de nuevo. Seguimos. Seguimos, 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 tío. Seguimos. ¿Estás entregando diferentes tipos de Pokémon? Sí, claro. Lógico. Sí, ya, ya. Lo sé, compañero. Tenemos aquí una mujer que veo que lucha. A ver con Valen. Valen me gusta, tío. Me gusta Zidak, tío. Nunca he tenido a Zidak, ni a Golduck, ni nada, tío. Me encantaría tenerlo. ¿Por qué no? Y Giardos, tío. Giardos es un Pokémon chetadísimo. Yo nunca lo he tenido, tío. Quiero tener a Giardos, tío. Bueno. Corrijo. Lo tuve en Pokémon... En Pokémon Horror. Pokémon Horror tuvo el Giardos Shiny. Pero ya está, tío. Solo eso. Vamos con ataque ahora. Fuera. Fuera, pues fácil. Valen sube el 11 y Álvaro el 12. Perfecto. Debería mirar el nivel de la siguiente medalla, pero... Paso. Álvaro. Álvaro va a ser un Pokémon clave, ¿vale? En esta medalla. De hecho... Álvaro realmente es el único que me sirve. Álvaro y... José Ángel lo que me pueda servir. Pero Cerviño es débil frente a los tipos planta. Quiero decir que los ataques de tipo eléctrico son débiles frente al planta. No que el planta sea eficaz al eléctrico. Pero vaya, ya eso es una desventaja, ¿no? Venegas lógicamente no puede hacer nada. Valen tampoco. Y Sers, pues... ¿Qué queréis que os diga? Pues no. Lógicamente no. Es... El gimnasio este depende de Álvaro. Álvaro me tiene que aguantar hasta el gimnasio por lo menos. Ya después... Si se muere, mira, pues se muere. No, no, es broma. Álvaro, pues nada. Pues si me sacan Pokémon de tipo bicho y planta, pues Álvaro se va a poner aquí las botas. Venganza. Todas las venganzas que quieras. Criquetot. Álvaro subió el nivel 13. No sé qué nivel evoluciona. Doble equipo, doble equipo. Sí, sí. Me gusta doble equipo. Doble equipo es la jugada. Es marcarse a la guarra, ¿no? Para marcarse un poco a la guarra. Por aquí podemos hacer corte, pero si no tengo corte, pues no podemos hacer corte. Combate doble. Qué tontería acabo de decir. Combate doble. José Ángel, estás abandonado en este episodio, pero no pasa nada, Álvaro. Con Cerviño, venga. ¿Aquí me ven? No, aquí no me ven. Me lo puedo saltar. ¿Esto es nueva ruta? ¿Esto es nueva ruta? Ojo, ojo, cuidado. Ruta 204. Ah, no, no, es la misma. Vale, vale. Había que asegurar, ¿vale? Vamos a hacer combate doble, venga. No creo tampoco que tenga nada de otro mundo, ¿no? Acabaremos contigo en menos de un segundo, ¿verdad, Alba? Somos las más fuertes en nuestra clase. ¡Guau! ¡Guau! Increíble. No, no tenéis nada que hacerme, ¿vale? No tenéis nada que hacerme, ¿verdad? Pachirisu. Pachirisu y voy con Álvaro. Pachirisu y voy con Álvaro. Dos Pachirisu al once. Intimidación de Cerviño, que viene muy bien. Eh, voy a cambiar a Venegas. Tipo tierra. Y después no sé qué le voy a hacer a este Pachirisu. ¿Qué le hago yo a este Pachirisu? Vamos con José Ángel. Cerviño. No tengo nada para hacer con Cerviño. Me hace que el ataque es rápido. Solo tiene el ataque rápido. Me ha hecho crítico, pero solo tiene el ataque rápido. Vale, pues ya está. Ya está. Vamos con esto y vamos con hoja afilada. Quedan los dos. Hoja afilada. Vale, casi se lo carga. Lo he hecho crítico. Vale, vale, vale. Vamos a hacerle golpe roca al que está más tocado. Y podría ir con absorber. No, vamos a hacer hoja afilada, yo creo. Y sin problemas. No, sin problemas, no. Se tiene que quedar un PSB. Venegas subido al nueve. Perfecto. Ah, que tenía golpe roca todavía. Pensaba que ya había golpeado. Pero no, Cerviño sube al once. Y ya está. Pues ya está. Pues un combate menos. Eh... Me han puesto un poco nervioso, eh. Esos Pachirisu usan al once. Kriketot. No sé por qué me he callado. Me he callado porque... Oye, que no me he oído ni del sitio. Por favor, Starly. Déjame en paz. Madre mía. ¿Qué es esto? Recurrente. Recurrente. No lo veo, eh. No, no lo veo. Eh... Esto es retroceso, joder. Recur... 10 de potencia. No sé cuántos golpes ha de 2 a 5 seguramente. No lo veo, no lo veo. Para nada. Vamos a llegar a Pueblo Aromaflor. Y vamos a ir a curar. Lo primero y más importante, vamos a ir a curar. Ahora tenemos evento del Equipo Galaxia. Iba a decir que era la primera vez que aparece. No, es la segunda. Ya apareció en Ciudad Jubileo. Y tenemos evento en el Pueblo Aromaflor. Y el Valle Eólico. ¿Dónde además... ¿Dónde además puedo capturar un Drifloom? ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! Y también puedo capturar un Weasel. O un Celos. Un Weasel sería la hostia, tío. Pero ya son demasiado tipo agua, eh. También lo digo. Un Weasel sería la hostia, tío. Me encantaría tener a Weasel, tío. A un Floatzel, tío. ¡Wow! Sería increíble, eh. Creo que es uno de los Pokémon... Sí. Estoy casi seguro de que es uno de los Pokémon que yo usé la primera vez que... Que jugué este juego. Pero teniendo ya un Psyduck, teniendo ya un Magikarp, creo que no... No. Ruta 205. No hubo ruta. Tenemos ruta 205 que podremos capturar ahí arriba. ¿Y tengo que hablar con la niña? No, habla ella conmigo. Vale. Mi papá y yo volví a... No, no sé qué ha dicho. Llegaron los tipos vestidos como astronautas. Me echaron y están obligando a mi papá a hacer algo. Porfi, porfi, haz algo. Lo he hecho mucho de menos. Tranquila, ¿vale? Ayudaré a tu padre. Tenemos ruta 205 que podremos capturar ahí arriba cuando terminemos este evento. Y tenemos además el Valle Eólico. Donde, como he dicho antes, los viernes... No sé si era los viernes por la tarde. Salía Drifloom aquí. Pero no sé. A ver, Drifloom no es mal Pokémon. Fantasma volador. Es un Pokémon interesante. Pero... Tampoco sé yo si voy a grabar un viernes. Es que estoy grabando esto el jueves, ¿vale? Este vídeo lo estoy grabando el jueves. Puede que lo veáis el viernes. Y no sé, sinceramente, si el viernes voy a poder grabar un vídeo y a lo mejor capturar ese Drifloom. Ya, ya veremos. Hola, ¿qué tal? Ni se te ocurre hacer carta a la puerta. Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie que no pertenezca al Equipo Galaxia. Y esa mirada tuya me hace pensar que tú vas a intentar entrar. Y claro, no puedo permitirlo. Así que tendrás que luchar por ello. Pues vamos a luchar, vamos a luchar. He curado, ¿no? Sí, sí, he curado. Tenemos a Álvaro de primera. No sé qué vendrá este compañero. La miau. Puruli es un Pokémon que toca muchísimo los huevos, ¿eh? ¿Sorpresa? ¿Me ha hecho crítico? ¿Me ha hecho crítico? Creo que sí. Me hace sorpresa crítico y la hipnosis la da a la primera. Tócate los huevos, tío. Tócate los huevos. Pues vamos con Venegas a ver qué le haces a Venegas. Venga, arañazo, sí. ¡Otro crítico! Pero bueno. ¡Calma! Me ha hecho críticos. Ha aceptado una hipnosis a la primera. Ha aceptado, he dicho. Ha acertado. No pasa nada. ¡Otra hipnosis sin fallar! ¡Que no falla la hipnosis! ¿Qué es esto? Voy a seguir, me da igual. En algún momento se va a despertar. Cruñido, me baja el ataque. ¡No le quita nada el golpe roca! Normal, si me ha bajado el ataque. Me está tocando mucho los huevos, ¿eh? Le ha míao. Arañazo. Voy con hoja afilada. Arañazo. Vale, hoja afilada. Voy con absorber, absorber. ¡Pero deja de dormirme pesado! Venga, agarra rápida y se despierta. ¡Jodete! ¡Jodete! ¿Se ha quedado en PS? ¡Se ha quedado en PS! ¡Toma, agarra rápida! ¡Qué combate! ¡Qué combate! ¡Por favor! Me hace crítico con sorpresa. Me da la hipnosis. ¡Me hace crítico con el arañazo! ¡Me da la hipnosis! Y después me da otra hipnosis a Turwig. Por lo menos he tenido suerte. Se ha puesto en acción la agarra rápida. Y además se ha despertado en ese mismo turno. He tenido suerte en ese sentido. Pero vaya. ¡Qué vaya tela, eh! La otra ya menos está aquí. Está en el... En el Prado de Aromaflor, ¿no es? ¿Cómo se llama esto? Esto es el Pueblo Aromaflor, pero lo quiero... Lo de arriba. Está en la parte de arriba. Sí, todos sabéis dónde es. Y si no, pues vamos a ir ahora. Así que tampoco pasa nada. Vaya suerte, eh. Vaya suertecita en el combate, eh. Vaya tela. Vaya tela. A ver. Debería mirar el nivel del siguiente nivel del gimnasio. Sería interesante. Sería interesante mirarlo. Pero no hay prisa tampoco. No hay prisa, no. Queda todavía para llegar. Está a nivel 13 Starly. Estaba al 14 Cránidos. Así que todavía tiene bastante margen de... De subida. A Magic en algún momento lo subiré de nivel. Quizá incluso tenemos a Giardos para el siguiente gimnasio, ¿no? Sí, yo creo que sí, eh. Yo creo que vamos a tener a Giardos para el siguiente gimnasio. Bueno, ya lo veremos. Prado de Aromaflor. Sí, sí. Era Prado de Aromaflor. Joder, no me lo estaba inventando. Eh, no sé si es combate doble o es combate. No, no creo que sea combate doble, ¿no? A ver, no quiero oír nada más. Danos la miel, ya. Haz lo que te decimos. El equipo de galaxia quiere esa miel. La necesitamos para atraer a hordas y hordas de Pokémon. Hola, ¿qué tal? Eh, aquí cotilleé a alguien. ¿Qué hacemos? Lo último que necesitamos es que alguien vaya a pedir ayuda. Yo no iba a pedir ayuda. Yo os iba a reventar, pero vaya. Así que la solución es simple. Tenemos que cerrarle la boca. Ay, ay, ay. Qué tontos son, tío. Qué tontos son los del equipo galaxia, ¿no? Vale, vienen de uno. No, no. Eh, Stunky. Stunky. De verdad, no lo aguanto, tío. Es un Pokémon que no aguanto, tío. Es veneno siniestro, tío. Es un Pokémon con pocas debilidades. Y me tocan los huevos, tío. Me tocan los huevos bastante. Apenas tiene debilidades, como digo. Y eso... Me molesta. Me molesta. Venga, vamos a tirar el ataque de alas. Ojo a los golpes de furia. Me quita cinco veces cada uno, eh. Golpe crítico. ¡Para! ¡Otro golpe crítico! ¡Vete a la mierda, tío! All around me are familiar faces Worn out places Worn out faces Bright and early for the daily races Going nowhere Going nowhere Dos críticos Y cinco golpes Pero... ¿Pero qué es esto? Me acaban de joder, me acaban de joder Me acaban de joder muchísimo, eh Me acaban de joder muchísimo Stunkey Mira que lo he dicho Que no aguantaba Stunkey Mira que lo he dicho Que no aguantaba Stunkey Qué asco de Pokémon Qué asco de Pokémon Golpes furia Me ha matado con golpes furia Me ha hecho dos críticos ¡Dos críticos! Y cinco golpes, tío ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Otro crítico! Pero... Pero que me lo mata también Dos golpes No me estáis viendo la cara Pero... Lo podéis imaginar ¡Hala, hala, 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 hala! Ese Stunkey, tío Ese Stunkey Vaya tela con el Stunkey Me ha hecho tres críticos En siete golpes furia Que me ha matado Starly de un golpe De un ataque De un ataque me lo ha matado, tío De un golpe furia de mierda, tío Que me quitaba cinco PS Es que había aguantado si ve hace cinco Pero es que si de los cinco me hace dos críticos Me explota la cabeza Y esperad, que esto no ha acabado, eh Y esperad, que esto no ha acabado Dos Pokémon Zubat Zubat Vale, intimidamos O completaje No, no me haga Supersónico No me haga Supersónico Porque si me hace Supersónico Se va a golpear a sí mismo Y fallan los placajes, tío Es que fallan los placajes Yo estoy flipando Oye, oye La suerte de hoy La suerte de hoy Ay, 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 ay Pero... El Glamean primero con los críticos Y después el Stunkey Madre mía, el equipo Galaxia El equipo críticos El equipo críticos Joder Pues nada El único Pokémon que tenía efectivo Contra los tipo planta Ha palmado A ver qué hacemos ahora Voy con José Ángel Que va a ser el que va a tener que tirar del equipo ahora Y vamos a tirar dos placajes Dos placajes y fuera No sé sinceramente qué decir No sé sinceramente qué decir Iba para Staraptor, tío Iba para Staraptor Para ser un buen Pokémon Para sacársela en el segundo gimnasio Y no 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 porque Stunkey me ha hecho golpes furia Es que le cuento a alguien que me han matado a Starly Porque me ha hecho golpes furia Y no se lo cree, tío No se lo cree Ha hecho cinco golpes furia No solo eso Que me ha hecho dos críticos, tío Que me ha hecho dos críticos En fin Bueno Y Valen no ha muerto de milagro Hay que decirlo todo Valen no ha muerto de milagro Porque es que le ha metido otro crítico Menos mal que han sido dos Si son tres o cuatro Como a Álvaro Pues se lo carga también En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Ya veréis a quién pongo en el equipo Ahora mismo es más útil Sí, pero no Veneno volador Nos viene perfecto para gimnasio tipo planta Ya lo veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós